Mac, tú haz la primera guardia. Luego te vas a descansar, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que viste? Te dije lo que sé. La selva se lo llevó. ¿Qué más quieres que te diga? Esto no tiene sentido. ¿Cómo que la jungla se lo llevó? Estoy asustado, Poncho. Basura. Tú no le temes a ningún hombre. Billy, tú sabes algo. ¿Qué es? Hay algo por allá esperándonos. Y no es humano. ¡Billy! ¡Billy, vámonos! Uno de los misterios más interesantes y enigmáticos en la épica saga de Depredador y en la primera película de esta épica franquicia es el que le pasó realmente al personaje de Billy Soul cuando él se enfrentó en contra del Depredador y cómo este poderoso cazador alienígena terminó con él de una forma brutal, ya que solo vemos que él se queda solo esperando a la criatura y posteriormente podemos ver que su cuerpo se encuentra encima de un árbol alto, con el Depredador que le arranca su espina dorsal y su cráneo para reclamarlos como un trofeo. Esto es uno de los conceptos más misteriosos de toda la saga de Depredador y gracias a la novelización oficial y el libreto o guión de la película, tenemos una respuesta de qué fue lo que realmente le hizo el Depredador y cómo es que acabó con este militar nativoamericano. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia de Billy Soul en la primera película de Depredador y contrastándolo todo con la novela y con el guión, hablaré sobre la verdadera muerte de Billy y cómo este la anticipó después de tener una visión escalofriante sobre este cazador alienígena. En la película Depredador de 1987 seguimos a un equipo militar especial de rescate, el cual está conformado por diferentes militares bien entrenados de élite, los cuales van a las junglas de Valverde porque Dylan, un agente de la CIA y antiguo amigo del líder de este equipo, los llamó, ya que él sabía que el equipo del mayor Alan Dodd Schaefer era el mejor de todos y estaba conformado por hombres que siempre cumplían su misión. Dentro de lo profundo de la jungla, una entidad invisible empezó a acechar a Dodd Schaefer, matándolos uno a uno. La prisionera que rescataron llamada Anna les dice que lo que los está atacando es el antiguo de monio de la jungla, una criatura que ha cazado hombres en esa área por décadas en los veranos más calientes y es aquel que hace trofeos de los hombres. Es así que el cazador invisible acaba primero con Hawkins, luego con Blaine, después con Maggie Dillon, hasta que solo quedan Billy y Poncho malherido, Anna y Dodge. Durante el clímax de la película, cuando Dodge está cargando a su compañero Poncho y va junto con Anna tratando de llegar al punto de extracción para escapar del Predator, Billy se queda atrás después de que todos cruzan a través de un tronco. Él ignora los gritos de Dodge, tira su rifle y su equipo, luego saca un cuchillo grande y se corta a través del pecho y sangra. Luego mira la jungla con decisión y Billy espera, intrigado por el cazador que los estaba acechando. Es aquí que el Predator llega y lo ve con su visión termal y lo consigue terminar matando de una forma brutal. Aunque esto en la cinta no lo vemos y si queda como un misterio total, ya que solo se escuchan los gritos de Billy y luego ya el Predator ataca a Poncho y lo mata con su cañón de plasma. Posteriormente persigue a Dodge por toda la jungla hasta que él se cae en un pequeño lago y se queda quieto todo lleno de lodo, nublando así la visión termal del Yauha. Por eso luego el Predator se va y extrae su trofeo del cuerpo de Billy después de curarse con su Medicom o con su equipo especial médico de los Yauha. Antes de contrastar la información que se nos revela en el guión o libreto oficial, quiero hablarles de un tema muy interesante que la novilización oficial de la película nos revela, de una forma más completa, respecto a Billy y su relación con ese cazador alienígena o con el Yauha. En la novela se nos dice que Billy Soul contaba con una especie de sensibilidad para las cosas sobrenaturales, ya que sus ancestros directos eran chamanes de los nativos americanos y en el pasado distante se toparon con un Predator o con este despiadado cazador. En la novela se nos detalla más información respecto a esto y que Billy sospecha sobre algo muy malo que los está siguiendo. Aquí se nos dice lo siguiente, mientras todos estaban explorando el área, Billy se quedó congelado en su lugar, perturbado, mientras veía detenidamente lo alto de los árboles que los rodeaban. Él se percató a través de esa extraña densidad en el aire, la cual los estaba empezando a rodear. Sin embargo, no pudo localizar evidencia sólida para confirmar su presentimiento, pero esto era una señal clara que algo en la jungla no estaba bien y era diferente. Desafortunadamente él no pudo detectar un sonido, una sombra o el movimiento de las hojas. Las guacamayas azules seguían sentadas en lo alto de los árboles como si nada y de cierta forma él sintió que se burlaban de él. Aún así él estaba seguro que había algo allá afuera, esperando, observándolos y esto era algo muy extraño y demasiado peligroso. Billy seguía quieto pensando y perdido en su trance que él mismo se indujo. Es en estos momentos que como lo mencioné en mi video del final explicado de Prey, Billy tiene una visión aterradora del pasado, después de que accede a lo que llaman la mente del cazador. Aquí se nos dice que Billy accede a la memoria colectiva de su tribu, llena de leyendas y antiguas batallas. En estos momentos él empieza a viajar y mientras tanto un antiguo cántico de su gente puede ser escuchado y aunque él no podía entender claramente lo que eso significaba, él vio una imagen clara. La leyenda hablaba sobre un adversario muy poderoso, el cual venía de un lugar más allá de las estrellas, una criatura como un dios que asesinó a la mitad de la gente de Billy. Esto pasó 100 generaciones atrás, pero ese cántico y esos murmuros eran claros y se repetían una y otra vez, diciendo que esa poderosa criatura volvería. En estos momentos Billy se estremeció con miedo, mientras ese cántico se atoró en su garganta. Él podía sentir la respiración de ese antiguo merodeador y al reconocerlo y darse cuenta que era el mismo que se topó su gente en la antigüedad sintió pánico y cómo ondas de horror entraban en su alma. En el guion libreto oficial de la cinta se nos revela más información respecto a este tema. Aquí se os dice lo siguiente. La jungla se mantiene quieta y con un silencio mortal. Cheyfer, Ana y Ramírez cruzan el tronco, avanzando hacia el otro lado. Billy se queda quieto al pie del tronco, cubriéndolos y está viendo fijamente a la jungla cercana. Él levanta su mirada hacia los árboles y siente la abrumadora presencia del cazador. Él deja caer su radio, tira su arma y luego sin quitar la mirada de la jungla, Billy empieza a meter su mano en el bolsillo y saca un bote de pintura grasosa negra. Él pinta unas líneas debajo de sus ojos y en sus mejillas, luego dibuja un símbolo tribal en su pecho, sobre su corazón. Posteriormente él saca su cuchillo de combate y mientras lo sostiene, él toma la bolsa medicinal de su cuello y la arranca con fuerza. Él envuelve el cordón de esta bolsa pequeña de cuero en su mano y en su cuchillo. Luego mirando como más allá de la jungla, él empieza a recitar una especie de cántico de su tribu, como si estuviera en trance. Un poco más lejos en esa área, Cheyfer cargando a Ramírez en su espalda, se voltea y ve a Billy, esperando al pie del puente hecho del tronco. Cheyfer le grita a Billy, pero él no se inmuta y se queda en ese lugar con su cuchillo listo, esperando y aceptando su destino. Cheyfer vuelve a llamar a su amigo y compañero militar, pero este lo ignora, por eso decide irse con Ramírez y Ana. Billy se agacha un poco y extiende su cuchillo en una posición de ataque y de combate. A unos metros de distancia, Cheyfer deja a Ramírez sobre unas rocas y cuando va a tomar su arma para volver y tratar de ayudar a Billy, todos ellos escuchan el desgarrador grito de Billy, que hace eco en la distancia. Instantáneamente, los militares toman sus armas y la recargan rápido, quedándose listos para enfrentarse en contra de lo que viene. En la novela se nos da más información respecto a la muerte de Billy. Aquí se nos detalla de una forma más completa y se nos dice lo siguiente. Fue la última pelea de Billy Soul. El alienígena lo asesinó muy rápido. Con su arma cortó su estómago y luego subió con su cuchilla en zigzag a través del abdomen y del pecho de Billy hasta su yugular, como si de cierta forma hiciera una burla de alguna bendición tribal cuando ellos mataban a algún animal. Después de la persecución de Dutch y de matar a Poncho Ramírez, se nos dice lo siguiente en la novela. La criatura llegó al área al norte del río y movió la tierra y las rocas mientras se aproximaba al cuerpo de Billy. El monstruo se agachó y empezó a despedazar al pobre nativo americano, mientras los nervios amarillos en los ojos de la criatura pulsaban, buscando su trofeo y observando con atención cómo los patrones de calor de los órganos de Billy se desvanecían. Aunque esta es la información oficial sobre cómo murió Billy Soul a manos del Predator, existe un cómic no oficial hecho por un fan de la saga, llamado Luke Forwoodson, quien adaptó de una forma genial lo que se nos explica en la novela, aunque agregó una pequeña secuencia en donde Billy se pelea un poco con el demonio de la jungla. Es por eso que explicaré o haré una narración rápida de la historia del cómic. El mini cómic empieza justo cuando Dodge le grita a Billy y le pide que se vaya con ellos, pero este lo ignora. Aquí Billy lleva a cabo un pequeño monólogo en su mente y él dice que cuando su padre volvió de la guerra, él no hablaba mucho, por eso cuando él le daba algún consejo, él siempre prestaba mucha atención. Luego él toma su cuchillo grande y se corta el pecho, mientras dice que su padre era un guerrero valiente como él. Billy luego se dice a sí mismo que su padre le dijo alguna vez que cuando se enfrentara a algo que lo asustara, era mejor no correr y enfrentar el problema de forma directa. No importa qué tan grande sea este, es aquí que el yauja cae de uno de los árboles de la jungla y se quita su manto de invisibilidad frente a Billy. Luego Billy levanta su cuchillo, mientras que el demonio de la jungla saca sus cuchillas de mano de su guantelete y lo enfrenta de una manera equitativa y honorable, ya que Billy fue valiente y no huyó del cazador. Billy intenta apuñalar al yauja con su cuchillo, o por lo menos cortarlo. Sin embargo, este lo esquiva y contraataca, metiéndole un golpe fuerte en la cara y cortándolo con sus cuchillas de mano extendidas. Luego este toma a Billy del cuello, mientras él piensa en lo que su padre le decía y que si las cosas son muy difíciles, no queda de otra que levantarse con todas las fuerzas y seguir luchando, porque algún día en el futuro volverás a recordar la situación y te reirás de todo lo sucedido. El yauja saca volando a Billy y este no se rinde y se levanta rápido con su cuchillo. Luego se pone a buscar al Predator, ya que este activó su manto de invisibilidad y desapareció sin dejar rastro. De una manera desafortunada, el Predator luego apuñala a Billy por la espalda, atravesándolo en el pecho de una forma brutal y bastante mórbida, mientras el pobre hombre solo grita de dolor con su último aliento, y el cómic termina con todos los pájaros que se van volando al escuchar el grito fuerte y toda la conmoción que ocurrió en la jungla. Aunque este cómic no es en verdad canónico, ya que solo la interpretación de un fan de cómo murió Billy tomando en cuenta vagamente la información de la novela y el guión, la verdad sí quería compartírselos porque está muy bien hecho, y si toma muchos conceptos concretos del personaje de Billy, que se nos describen en la novela y en el guión de la película, como el hecho de que Billy era un hombre muy determinado, el cual nunca corría o huía de sus problemas. Esto lo piensa Dush antes de dejarlo y de irse con Poncho y con Ana, después de que cruzan el puente o el tronco gigante. Aún así como lo mencioné previamente y para concluir con el video, la muerte canónica de Billy es que el yauja lo corta en el estómago, luego procede a atravesarlo desde el abdomen hasta su garganta, terminando al cortarle el cuello, de una forma bastante mórbida. Luego ya este regresa para extraer su trofeo. Un dato muy interesante que quiero compartir con ustedes y que no mencioné anteriormente en el video es la razón por la que Billy se corta el pecho. Esto sí se aclara mejor en la novela, y aunque Billy se accede a sus recuerdos de sus ancestros y a lo que se llama la mente del cazador, él realmente no sabe cómo ve el yauja y no conoce su visión infrarroja, ni su tecnología, sino que Billy al ser un experto cazador de los nativos americanos, él piensa que al hacer esto, la criatura va a oler la sangre, y como un animal depredador, este va a ser atraído a él. Básicamente él al hacer esto, llama al depredador, y es el equivalente al grito de desafío primitivo que hace Dush en el clímax de la película. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de la muerte de Billy en Depredador o en Predator de 1987. Sinceramente ese es uno de los conceptos más interesantes y escalofriantes de la primera película de Predator, porque nunca vemos qué pasó con Billy, y si tomamos en cuenta las formas despiadadas en las que el Predator mató a Dillon y a Maga algunos momentos antes, yo siempre imaginé que la muerte de Billy fue igual de dolorosa y brutal. La verdad en lo personal me parece muy genial que no mostraran esa escena en la cinta, y que nunca la filmaran realmente, ya que el dejar esa muerte a la imaginación de la audiencia es algo mucho más efectivo en mi opinión, que ayuda a la cinta a hacer horror puro, con toques de ciencia ficción y acción. La verdad me parece genial el concepto de la visión de Billy de sus antepasados, que se toparon con los yaujas en la antigüedad, y que él durante todo el tiempo que estaba en la jungla presentía algo malo, y algo muy peligroso que los estaba acechando a todos, aunque no se dieran cuenta los demás. La verdad sí espero que conecten la visión de Billy con la película de Prey, como querían hacer originalmente, si es que la secuela se hace, y continúa brevemente con lo que vimos en la película pasada. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo, ¿ya conocías la verdadera muerte de Billy Soul en la novela y en el guión original? ¿Conocías la información adicional de los antepasados nativos de Billy, que estos se toparon con los yauja? Y por último, ¿te hubiera gustado ver en la primera película la muerte de Billy, el rastreador del grupo de militares, o crees como yo que fue mejor que nunca filmaran esto? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general acerca de la muerte de Billy Soul, de la primera y épica película de Predator o Depredador. Como siempre, muchas gracias por ver este video en verdad lo aprecio, si te gustó déle like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.